Música Música Porque hay cosas que no están de moda Como dos montañas El olor a engañar Y el arreglar de ser Porque hay cosas que están en el alma Que nadie les compra Como la esperanza Y solo no querer Música Un destino no Con los finales Como yo he salido Y otras cosas más Lo que eres por dentro es Lo que va contigo Y además valor A mi identidad Porque hay cosas Que no están de moda Como dos montañas El olor a engañar Y el atardecer Porque hay cosas Que están en el alma Que nadie les compra Como la esperanza Solo quiero querer Porque hay cosas Que no están de moda Que no están en el alma Que no están en el alma Como la esperanza Como la esperanza Soñar o querer Compartir con alguien Un amanecer Compartir con alguien Un amanecer Compartir con alguien Un amanecer